¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta ¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa? Hoy voy a hablar sobre programas de gobierno o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y hoy tenemos como tema problemas más comunes para no clasificar en la compra de una casa. Y eso específicamente es lo que queremos que usted no haga. Si está queriendo comprar o intentando clasificar, quizás no ahora, pero para el año que viene, muchas personas, Elvira, pasa que, bueno, la verdad me intro, ¿síte? Porque muchas veces ya pensamos que todo el mundo nos conoce y bueno, muchas veces hay personas que se comentan por primera vez. Y bueno, ¿quién soy yo? Como dije, Juan Carlos Carrera, soy un real estate, aquí en Las Vegas, sí, Elvira Rodríguez, o a su prestamista de confianza. Y bueno, juntos somos latinos, al igual que usted, o por lo menos el que nos está entendiendo, porque si hay alguien que no habla español y nos está mirando, pues quizás no nos puede entender. Pero somos latinos, al igual que usted, llegamos a este país por primera vez y tuvimos muchos problemas a la hora de saber qué es lo que teníamos que hacer para lograr el sueño americano. Bueno, en este caso, comprar una casa y bueno, dejar de botar dinero a la basura en renta. En eso se enfoca todas las cosas que nosotros hablamos, todos los temas son muy relacionados a lo que estamos acá. Y también, bueno, cómo salir adelante cuando uno llega a este país, a Estados Unidos, y tenemos diferentes culturas y no sabemos, no tenemos una educación financiera o la educación financiera que tenemos es de nuestro país y no de este. Entonces, bueno, aquí le enseñamos qué es lo que tiene que hacer usted para mejorar su situación financiera y poder, quizás, si es el mismo sueño americano de usted que el mío es el de tener una casa. Bueno, ya mi sueño se va un poquito más. El mío es el de tener muchas casas porque mi retiro, mi retiro quisiera que sea el que tener varias casas y cada casa se pague al final de cuando ya no quiera seguir trabajando. Y eso va a ser mi retiro. Vamos a decir que tengo 20 casas. Ese es así el sueño. Vamos a decir que tengo 20 casas y que esas 20 casas se paguen en 20 o 30 años. ¿Se sueña eso yo? Cada vez en estos pasados eran 10, ¿se lo hacen 20? Sí. Claro, es que así es el ser humano. Ese es el ser humano. Cada vez soñamos más. Y hay que ponerse los sueños altos. Yo siempre me los pongo bien altos porque en caso de que no nos llegue a 20, vamos a decir que, bueno, ayer estaba pensando yo, te quiero decir, en el pasado estaba pensando yo que quería tener 10 casas. Bueno, si tuviera 10 casas y yo dejara, ya, las casas pagas, cada casa me paga mil dólares. ¿Qué retiro más bueno ese? Cada casa me pague 10 mil dólares. Tengo 10, pues son 10 mil dólares ganos mensual sin hacer nada. Porque yo no voy a hacer tan, yo no. Voy a dejar a alguien, le voy a pagar de esas 10 mil dólares, le voy a pagar 2 mil o 3 mil dólares a alguien para que ni me moleste. Yo voy a estar de vacaciones porque yo estoy seguro que 5 mil dólares puedo gastar yo en Hawái todos los meses o el otro mes en España o algo, porque ya, ya sí, ya, ya con este viejo no quiero saber de nada. Yo estoy trabajando duro porque estoy seguro que estoy trabajando duro al igual que usted y producción se me pueden quitar un poquito a poquito la música porque cuando estoy hablando de cosas serias me gusta ser serio y esto estoy hablando que es un sueño pero yo lo veo. Yo lo veo y cuando usted visualiza algo a usted se le da. ¿Te imaginabas tú? ¿Te acuerdas de las películas que hacían el carro fantástico aquel que los carros que se manejaban solos y que te podían encontrar por el sistema de algo que tenías en el fajo como el de Pat Millville? Exactamente. Eso parecía que era una cosa de sueño. Y ya está el Tesla. Ya están los Tesla que ya el Tesla antes eran, ya el Tesla lo puede encontrar hasta por 30 mil o 40 mil dólares. Y se maneja solo. Y se maneja solo. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que estuve leyendo uno de los libros que yo me leo que se llama Think and Grow Rich. So, piensa y crece rico. Y entonces, uno de los principios que tienen las personas millonarias es que tienes que visualizar las cosas y después ir desglosando. Este es mi sueño. ¿Qué tengo que hacer? Dígalo en alta voz. No le importa que le digan loco. No le importa que diga que eres un sueñador. Usted sueñe. Dese cuenta que las personas millonarias no son personas normales. So, no le preocupa a usted las personas que supuestamente son normales o que tienen comportamientos normales. Y eso es lo que pasa. Muchas veces las personas que están alrededor de nosotros no llegan a tener esos sueños y entonces están aconsejando de cosas que para ellos son normales pero para otras personas no. Entonces, si usted estudia la vida de muchos millonarios entonces se da cuenta que los anormales somos nosotros. ¿Me entiendes? Porque hay cosas hay actividades normales que tienen que hacer las personas para poder llegar a un paso que por ejemplo una de las cosas es los hispanos o la mayoría de las personas para no decir que los hispanos nos gusta ver mucho la televisión sin embargo los millonarios no ven televisión. Leer libros. Exactamente y la cosa la esencia de leer libros no es por leer libros porque hay personas que leen muchas novelas es para aprender algo nuevo. Exactamente usted lea cosas que le pueda enseñar que le pueda y va a tener éxito en la vida eso es una de las cosas que yo era una ¿sabes cuál fue el único libro que me leí en la universidad? En toda mi vida hasta la universidad ¿sabes cuál era el único libro que me pude leer yo en mi vida? Completo de principio no tengo ni las memorias bueno el único libro que yo me leí completo en la universidad fue un libro de cálculo ¿no te mangas? ¿no te mangas? matemáticas porque bueno siempre en la universidad no tienes que leer distintos tipos de libros ¿no? pero siempre te lees un pedacito aquí un pedacito allá ¿no? Ese libro de cálculo estaba yo que no daba con una prueba y me lo leí desde el principio hasta el final bueno ahí bueno no hice todos los ejercicios porque era mucho ¿no? pero por lo menos los conceptos me los leí completo y bueno bueno vamos ahora al asunto de hoy que decíamos que vamos a ver los problemas más comunes que presentan las personas que quieren comprar casa eso le va a llevar a usted a que bueno mira esto es a veces las personas no identifican las cosas como un problema el día a día no lo ven como un problema y entonces bueno ahí van las cosas pero antes de empezar con lo que vamos a estar hablando Elvira porque él nos dice ¿qué nos trajiste para aquellas personas que como todos los días se conectan con nosotros y bueno tenemos un premio para esas personas ¿qué tienes para hoy? mira Juan Carlos el día de hoy nos va a ir muy bien porque para todas las personas que ya empiezan con ese calorcito que ocupan así un poquito algo más fresco he traído hoy el ventilador un ventilador para que se refresquen y se la pasen más tranquilos en esos días que ya se empiezan a calentar wow sí también para refrescarnos hemos traído un set de vasos de 10 y 6 piezas también para las personas que quieren estar allá afuera en su alberca disfrutando tomando algo tengan sus vasitos para también refrescarse mientras que están pasando los días calientes aquí en Las Vegas también tenemos para todas las personas que nos gusta hablar por teléfono mientras que estamos conduciendo ¿cuántas veces me has llamado cuando estoy conduciendo? no yo me quedo yo no puedo con Elvira a veces me dice está hablando y yo siento el click del que va a doblar a la derecha a la izquierda el click click Elvira está hablando por teléfono y hace calculaciones y todo y le digo no Elvira háblame cuando ya me pone nervioso la verdad que no pudiera tener yo el cargo conciencia estando hablando con Elvira y ella está hablando a la misma vez manejando y bueno ese es el poder de la mujer a veces entonces para todas las personas que les gusta conducir y hablar por teléfono y lo quieren hacer de una manera donde no van a recibir una infracción y no se van a poner en problemas seguro entonces tenemos un set para que se conecte a su teléfono sin ninguna clase de cable para que se pueda comunicar y como ya estamos en tiempos de estar disfrutando en la yarda y estar disfrutando las piscinas pues también hemos traído una bocina tipo bluetooth que es wireless también para que pueda disfrutar de su música favorita cuando está disfrutando de su familia si dice Roberto dice Roberto Rodríguez Pérez wow grandes premios personas capacitadas eso es lo que es y bueno ya la producción lo puso acá para las personas que les gusta seguirnos en las redes sociales pues tenemos tenemos Instagram pueden buscarnos como Realtor Juan Carlos Carrera tenemos en Facebook nos pueden buscar como Juan Carlos Carrera Realtor y tenemos a YouTube YouTube tienes a Juan Carlos Carrera pues eso nos pueden estar encontrando en nuestras redes sociales y también para las personas que no nos conocen y quieren saber cómo los shows que tenemos diarios producción tenemos también los martes a las martes a las 10 de la mañana los los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde estos son los días que tenemos nuestro show donde va a estar usted ganando premios como esto que ha enseñado Elvira y bueno que tiene que hacer para ganar esos premios bien facilito poner tres números del 1 de 75 como dice ahí y ponerle like miran esos corazoncitos que está y si no es de ustedes pues a lo mejor no se puede ganar estos premios o comparta comparta porque comparte recibe siempre la mayor parte y lo que hacemos acá nosotros es educar a nuestra comunidad latina acá en los Estados Unidos y en específico Las Vegas por donde tenemos licencia también Elvira tiene licencia de California así que si usted de California quiere vender y quiere comprar acá en Las Vegas pues también esto está muy educativo porque los principios de los bancos son casi que para todo el mundo ¿verdad? así es así que ponga tres números como le digo tres números Lula 75 tenemos un bombo si usted es uno de los afortunados en esos números pues puede ser el ganador entonces vamos a ver si tenemos vamos a tiempo de saludos antes de empezar saludos vamos a ver quiénes están conectados Tamali Rumbao tenemos a Antonio Empacao saludos tenemos a Rafael Trujillo saludos Rafael Heidi de Mariana es nuestra top fan dice con la música casi no se escucha ya ves producción ya está arreglado es lo que le digo producción Heidi cuánto le tenemos que quitar a la producción ahí cuánto le veremos ya no sé qué voy a hacer con él Roberto Rodríguez Pérez saludos está conectado por ahí ya puso saludos Roberto Carper Clean ahí está ya poniendo su número de teléfono Naye Rodríguez la rifa qué números hay Naye estamos acabando de empezar suponga sus números y si no son los números le vamos a decir es decir mi asistente de producción le va a estar diciendo cuáles son los números disponibles tenemos a Heidi de entrada ya Heidi si está constantemente es Heidi o Haide 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 casi siempre está con nosotros próximamente posiblemente se haga top fan porque siempre se conecta con nosotros Naye Rodríguez saludos Rocío Ramírez ponga sus saludos si no lo ha puesto todavía ponga sus saludos si tiene alguien que cumple año hoy si quiere algo especial si quiere que hablemos o tiene alguna pregunta en específico pues póngalo por ahí Rocío Ramírez Magdalena Ibarra saludos tenemos a una de nuestras top fan Zaira Giselle tenemos a Cristian Bultrón saludos ya puso sus números Lisette Borges está por ahí escrito Cuba se debe ser ahí la familia de nuestra Cuba no creo que tenga apellido Cuba pero seguro que debe ser de Cuba Naye bueno ya habíamos visto Yanayé Gustavo que yo Magdalena ya la habíamos visto Eglis Rodríguez saludos Eglis mucho primo si Rocío Ramírez bueno ahí están todas las personas aquí están todos los que son y todos los que estamos justo lo que necesitamos entonces bueno producción para aquellas personas que se acaban de conectar y no saben de qué vamos a estar hablando hoy si me puedo poner el tema de hoy es problemas comunes para los problemas comunes para los cuales no clasifican a las personas en la compra de una casa aquí puso problemas comunes para no clasificar en la compra de una casa esto es un poco extraño de la forma que se redactó ahí pero bueno el concepto está ahí exactamente que los impide comprar una casa ok exactamente entonces bueno Elvira Elvira es prestamista tiene mucha experiencia hemos visto muchos problemas con lo cual no ha no ha podido las personas clasificar y bueno uno de los problemas Elvira es cómo redacta o cómo hacen sus taxes como número uno cuál es uno de los problemas y los hijos si crees que puedes cada vez que hablamos de uno de los problemas ponerlo por ahí sí porque mira Juan Carlos cómo hacen cómo hacen sus impuestos cómo hacen sus taxes al final del año háblanos un poco de esto Elvira por qué le puede por qué la forma en que yo hago mis taxes me impide a comprar casa cuál es este el motivo porque en sí lo que nosotros calificamos para la casa está en base de cuánto usted está ingresando es sencillamente su ingreso determina para cuánto puede calificar en una casa junto con las deudas Juan Carlos entonces el no hacer sus impuestos correctamente o vamos a decir una persona que trabaja en un 1099 pone muchas deducciones está reduciendo esa cantidad de ingreso que tiene para poder sostener una cantidad más grande de préstamo así es y me confieso aquí bueno que producción le vamos a poner la música de iglesia producción me voy a confesar acá yo soy una persona que me gusta estudiar las cosas yo sabía me puse a estudiar el tema de los taxes y yo sabía que podíamos hacer deducciones y hay deducciones que se hacen y hay deducciones que no son ilegales pero bueno mientras que sean tus deducciones cuando yo supe y me puse a estudiar todos los tipos de deducciones que yo podía hacer y me di y escucha lo que estoy diciendo me puse a estudiar muchas de las personas la mayoría de las personas que tienen sus taxes y hacen sus taxes no se estudian esto y dejan que las personas que le hacen los taxes dicen bueno mira esto puede ser una deducción esto puede ser y al final no son deducciones suyas nunca ponga deducciones que le digan a la gente ponga deducciones que usted realmente tiene y yo le recomiendo que se estudie que tipo de deducciones son o pueden aplicar a la hora de hacer sus taxes pero miren que inteligente yo fui que al final fui bien tonto porque puse muchas deducciones que eran reales pero por supuesto yo no quería pagar tanto al final o quería no solamente no pagar sino que no quería quería que me retornaran más al final del año porque siempre es bueno un poquito de dinero al final ¿verdad? porque cuando usted trabaja en los casinos y de hecho ya en este último año quitaron muchas de esas deducciones que se podían hacer pero antes usted podía deducir por uniforme uniforme los zapatos la tintorería se podía deducir mucho que viene siendo como parte de los gastos de manejo por viajar y había muchas personas que inclusive inventaban un negocio Z y hacían un sketch un C y eso ni sabían después venían las personas clasificadas y dicen bueno no sé eso fue lo que me hizo la persona que me hizo los taxes aquí me pusieron que eres carpintero ¿qué? no yo no siquiera soy común de tener un martillo exactamente y eso son estrategias que hacían las personas que le hacían los taxes para que le retornaran más dinero y entonces al final usted firma un papel que dice usted me dijo esto esto y esto esto y al final bueno ojo con esas cosas ojo con las deducciones que pone porque eso puede prohibirle que vamos a decir que usted gana buen dinero pero con esas deducciones no va a poder clasificar ¿para cuánto Elvira tendría que clasificar? ¿cuánto tendría que declarar una persona limpia para comprar una casa como de 200 mil? estamos siempre hemos hecho cálculos con Carlos que de 38 aproximadamente de 36 a 38 mil dólares dependiendo si tiene no tiene ninguna deuda de 35 mil dólares para arriba para poder clasificar por una casa de 200 mil y eso hay que ver la deuda no puede haber mucha deuda y el crédito y cuando hablamos de deuda ¿qué deuda estás hablando ahí? por ejemplo todas las deudas que son obligatorias y que se reportan a los borros de crédito y la única es que no se reporta tal vez en el borro de crédito viene siendo como el child support entonces puede ser tarjetas de crédito los préstamos personales cuentas de sus automóviles los préstamos de carro estudiantiles estamos hablando cosas como de las tiendas de ropa todo eso se tiene que añadir entre esa cantidad entonces la más común es el carro la más común es el transporte sí el carro ajá y entonces hemos visto personas que tienen un carro de 500 600 700 por favor últimamente Juan Carlos me gustaría ver esos pagos de 300 400 500 últimamente los de esta miran de 750 850 y miré el otro día hasta uno de más de mil no sé qué está pasando con los carros entonces no sé y mucho mucho pasa en este tema de las personas que están haciendo Uber y dice bueno yo necesito un carro de lujo para para poder financiar no entiende para ganar más dinero y el tema es que el carro de lujo bueno ahí va a tener que dormir en el carro porque ese carro le va a pedir casi tiene el pago de una casa o sea más de más de 400 dólares se considera es muy alto el pago si usted tiene un carro de más 300 yo diría que 400 ya es mucho 350 es algo prudente más o menos ojo con los gastos del carro y que los carros otra cosa es comprarse yo sé que a ti te gusta mucha gente que le gusta comprarse el carro del año eso es para mí yo no compro el carro del año yo no compro el año no ah bueno por ahí tengo alguien en producción que le estaba nosotros ya estamos hablando que quería un carro del año yo entiendo muy bien la regla de devaluación en un carro el carro del año que usted sale sale del dealer y solamente por apretar el acelerador y salir del dealer ya su carro bajó de un 5 a un 10% de lo que usted compró o sea si usted se cambia de idea y quiere virar al momento para el dealer y dice ya no me quiero el carro quédate con el carro y dice bueno ya ya el carro es de usted y ya vale 10% menos o 5% o no sé como ellos lo tienen pero ojo con eso yo recuerdo en Cuba todavía las personas tienen carros del 50% claro también en mi pueblo también hay carros de los 42% 50% también camionetas entonces yo trato de buscarme carros de 1 o 2 años que siguen siendo muy buenos carros 1 o 2 años después del primer carro ok siguen siendo muy buenos carros si yo te enseño el polaquito yo no sé producción si me puedes buscar un polaquito por ahí tú no sabes qué cosa es un polaquito el video no sabe ustedes saben lo que es un polaco yo me imagino que a muchas personas solamente yo creo que los cubanos saben qué cosa es un polaquito pero si producción me va a poner por ahí cómo luce un polaquito y era un carro de lujo para mí de que hubiera un carro un polaquito o cualquier tipo de carro en Cuba era ya tenía era un tipo de clase extra yo no sé yo me sentía yo me sentía muy afortunado teniendo y no era mío era de mi papá pero mi papá me lo prestaba entonces aquí bueno queremos que queremos comprar carro del año eso le va a perjudicar a usted a la hora de la compra de una casa entonces cuál es el otro el otro factor que oh ahí está producción mira oye el mío era un poquito más rojo pero así mismo era y tenía que empujarlo porque se calentaba el motor atrás y tenía que abrir la parte de esa fía polaco un ventilador al motor no 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 aquello ese era un carro y era de lujo el que tenía un polaquito bueno se imagina y nosotros con los bochos eso es un carro ruso que tenían los cubanos bueno para qué te voy a hablar hay que hablar de Cuba pero bueno eso era uno de los carros si la gente es que la gente a veces quieren se pasan de las expectativas conforme compre un carro donde usted pueda pagar ahí está ahora producción ya le di la etapa ese es el polaquito es un fía polaco ya no me recuerda eso ya yo ese carro se vendió ya no vivo en Cuba orgullo de ser cubano pero bueno uno nunca puede negar de sus raíces bien soy yo pero bueno cuál es el segundo el segundo factor por los cuales producción si me pones el título siempre por ahí para saber de qué estamos hablando para las personas que se conectan de qué estamos hablando cuál es uno de los segundo factor para los de los problemas que tiene la persona a la hora de clasificar por una casa y es el cambio de trabajo de W2 a 1099 así es Juan Carlos de los últimos años qué cosa es W2 porque yo creo que mucha gente a veces no sabe qué cosa es W2 y qué cosa es 1099 no me puede explicar para que la persona si mire en los últimos yo digo que dos, tres años hemos notado una inflación más de este cambio que lo normal y creo que tiene que ver mucho porque ya muchas personas en los casinos donde están trabajando o en alguna industria donde están trabajando por hora que les dan una cantidad por hora determinada y les están deduciendo los impuestos federales y todos los beneficios junto con su cheque usualmente nosotros le llamamos W2 porque tienen todas las deducciones y el empleador está pagando porción de los taxes y los beneficios del seguro social y también de Medicare Por lo general todas las personas que trabajan en los casinos que es el 30% quizás del empleo de trabajo acá en Las Vegas son W2 porque ahí ya te deducieron todos los taxes 401k y bueno todas las cosas 1099 entonces Vila es la persona que tiene su propio negocio por ejemplo Real Estate Un contratista independiente un Real Estate Uber Un Uber una persona que trabaja para Amazon Deliver un conductor la mayoría de las personas que trabajan en camiones o sea que tiene tu propio negocio tú eres cuenta propista así es ok entonces ¿qué pasa? ¿qué problema hay? yo estoy trabajando en un casino mira ahí está la producción nos está poniendo ¿qué es una W2? ¿cómo se ve la W2? y es como usted refleja los taxes a final del año so si eres tú eres cuenta propista pues entonces lo refleja con un 1099 en este caso en este caso esto es un W2 ok esto es un 1099 ok así es como se reflejan los taxes producción también hacía taxes o hace taxes está bien tiene un documentado de qué cosa es un W2 y qué es un 1099 entonces bueno ¿cómo me afecta eso? mira ¿por qué siguió al final W2? ¿qué pasa cuando uno pasa de W2 a 1099? en cierta manera nosotros como prestamistas miramos el trabajo de W2 ya con una un estimado de cuánto esa persona va a recibir si mantiene sus horas en el trabajo entonces si esa persona está trabajando sus 40 horas a la semana y trabaja las 52 semanas del año ya tenemos la cantidad que esa persona tiene como potencial de ganancia por ese año Juan Carlos entonces nada más lo único que nosotros hacemos es que lo dividimos entre 12 porque eso nos da la cantidad mensual entonces es muy sencillo poder calcular porque ya tenemos una cantidad que podemos utilizar para el préstamo y está ya verificada con las tarulas de cheques anteriores que ha recibido entonces si usted comprueba que siempre trabaja sus 40 horas y lo ha hecho pues entonces lo más probable es que continúe ese ritmo de trabajo de las 40 horas durante el año y podemos usar ese ingreso ahora cuando pasas a 1099 lo que pasa es que tiene que esperar dos años así es porque no sabemos cuánto ingreso vas a reclamar en tus impuestos como estábamos conversando hace unos minutos la experiencia que tú tuviste pusiste muchas deducciones tal vez ese año ganaste 50 mil dólares ese año pero ya cuando terminaste con tus deducciones al ANCO o al IRS reportó nada más una cantidad de 16 mil dólares entonces de 50 a 16 mil dólares fue una gran diferencia y nosotros nada más podemos usar ciertas líneas en sus impuestos en este caso sería como 16 mil dólares que no sería suficiente ¿sabes Elvira que he aprendido yo como se dice como decimos nosotros he aprendido como a golpes es que muchos aprendemos con cabezazos he aprendido golpes como yo decía yo antes trataba de poner muchas deducciones y ahora me siento tan bien pagando tanto taxes porque me da la posibilidad porque esto es una cosa que aprendí un poco ya con el tiempo pero cualquier cosa que usted quiera hacer aquí en los Estados Unidos mientras más taxes usted paga pues más te aprueba y quiero decir taxes porque tampoco por supuesto mientras más taxes usted paga más ingresos usted tiene y lo primero que usted tiene que ver es buscarse un trabajo que tenga bastante ingresos pero ahora yo tengo la puerta abierta a cualquier tipo de préstamo a cualquier tipo de financiamiento si por esa razón de yo poner muchos gastos en mis taxes me prohibió haber comprado muchas casas por mucho tiempo entonces después quise refinanciar no pude no puedes hacer nada no puedes hacer nada entonces ni refinanciar ni comprar casa y la primera casita que lo primero que hice bueno en este país fue comprarme una casa a los dos años de haber estado en este país estando trabajando por supuesto porque eso es uno de los requisitos que usted necesita para comprar una casa tener dos años de trabajo pues yo me compré mi primera casa son dos años de taxes porque hemos tenido un cliente que confundió los dos años de taxes por los dos años de historial de trabajo o sea sintamos que si usted empezó en enero de el en este ya estamos en el 19 que sea del del 17 al 19 o si estamos ya en agosto que sea agosto de hace dos años atrás porque hubo una confusión ahí de que oh yo tengo mis dos años de taxes no no son los taxes son la fecha de que se empezó a pagar bueno ahí está al César lo que es lo César dice producción pague sus taxes y bueno la verdad que y si usted quiere comprar casa y eventualmente la persona dice no no estoy preocupado por eso ahora no estoy para comprar casa pero es que tiene que tener usted una planeación de dos años anticipado si quiere comprar casa cuando se te despertó el bichito porque te subió la renta o porque ya está cansado de botar el dinero a la basura entonces ahí es cuando quiere comprar casa pero te das cuenta que tienes que esperar dos años más de botar dinero a la basura porque no te estás preparando entonces eso es uno de los problemas cambiar de trabajo de W2 a 1099 porque tienes que tener dos años de trabajo y el otro es la compra de un carro ya habíamos hablado de eso antes de la casa antes de la casa sí exactamente porque ayer ayer tengo una señora escúcheme esto ayer me llama una señora y me dice Juan Carlos quiero ver si usted es la persona que me va a resolver mi problema y le digo bueno cuál es su problema dice bueno es que ya he ido a dos lugares diferentes y uno me clasificó para 150 mil y la otra persona me clasificó para 90 mil yo quiero ver si usted es el que me puede a mí ayudar y yo le digo bueno señora déjame ver porque algún problema debe haber por cuál la persona esa le estaba clasificando tampoco entonces enseguida vimos cuál era el factor el problema que ella estaba clasificando por su hijo y su hijo ganaba 11 pesos la hora entonces Elvira explícanos si una persona quiere saber que por cuánto puede clasificar de qué depende para cuánto cuál es el máximo que puedo clasificar en el ingreso y en contra la deuda Juan Carlos entonces vamos a dar un ejemplo con números muy sencillos para no equivocarnos si una persona si una familia o una persona está ganando 4 mil dólares de ingreso al mes vamos a decir que sea una pareja gana 4 mil dólares de ingreso al mes la mitad de ese ingreso son 2 mil dólares entonces la mayoría de los si tienen buen crédito la mayoría de los programas nos da la oportunidad de tener el 50% de ese ingreso para la deuda y el otro 50% de ese ingreso para sostener nuestra calidad de vida como dicen aquí que viene siendo para el agua la luz el gas la electricidad la comida la gasolina el seguro del carro o sea que tus salarios solamente puedes usar el 50% la mayoría de las veces la mayoría de las veces el 50% del ingreso entonces ya tenemos 2 mil dólares que es el ingreso de esta que puedes destinar para el paro de la casa puedes destinar para tus deudas y ahí está la confusión no nada más para el pago de la casa sino para todas las deudas entonces vamos a suponer que empezamos con 2 mil dólares y una persona tiene un pago de carro de 500 entonces se deduce de esos 2 mil dólares que puedes sostener tu ingreso de deusa como ya usted usaste 500 dólares para el carro ahora lo único que te quedarían serían 1 mil 500 dólares pero si tienes un préstamo personal que pagas 200 200 dólares por ejemplo entonces ya serían 1 mil 300 dólares que te restan más tus tarjetas de crédito que vamos a decir 100 dólares por ejemplo ahí entonces ya estamos reduciendo todavía eso más o sea que si tú no tenías deuda y entonces ganabas 4 mil la mitad sería 2 mil estabas clasificando como para 300 300 mil aproximadamente ¿verdad? una casa aproximadamente de 330 de 300 un poquito más de 300 330 ya no calificarías ¿no clasificarías? tu pago ya está de una casa de 330 tu pago ya es de perdido ¿cuánto? 1 mil 800 1 mil 900 sí pero recuerda que dependiendo del crédito también depende del crédito y dependiendo también del porciento que vas a poner también para dar un préstamo entonces vamos a decir que nada más para estar hablando para una persona average o una persona regular que serían que serían como una casa de 300 entonces pues obviamente si tienes todo ese dinero disponible puedes comprar buena casa por la cantidad que puedes sostener todavía tu ingreso de deuda pero si tienes un carro de 500 dólares y tienes una deuda de 200 dólares de una tarjeta de crédito entonces ¿para cuánto son 1,300? ¿cuánto sería una casa de 1,300? ya estamos hablando de una casa de 1,300 son 225 tal vez una casa de 225 mil entre 215 y 225 dependiendo del área porque esas casas tienen depende de los taxes de la casa ya tienes otras cosas que tal vez pueden ser entonces ya ven ya ven cuál es el motivo por el cual una persona a veces puede clasificar para 300 mil o puede clasificar para estamos hablando de la misma persona exactamente con el mismo ingreso ahora ¿qué puede hacer una persona si yo gano 10 pesos la hora entonces no puedo comprar casa o ya ¿qué puedo hacer? buscar quizás un coceño ¿verdad? es obviamente tratar de buscar una persona que ayude y que aporte a ese ingreso para subir esa cantidad que estás ganando si yo gano 10 pesos la hora y la otra persona gana 10 pesos la hora pues entonces ya sería 20 pesos la hora y entonces bueno equivale a quizás una casa de 230 mil correcto sin deudas sin deudas ajá bueno ya más o menos ya puede hacer su matemática pero si le hace complicado la matemática nos llama gratis completamente gratis le decimos para cuánto usted clasifica pero más o menos esto le da una idea para que sepa por qué no puede llegar a 300 mil porque de qué depende que llegue a 300 mil entonces bueno y es el problema de los carros cuando usted se compra un carro de 700 o más y pusimos 4 mil pero 4 mil no es el average el average son 3 mil 500 3 mil 600 dólares para las personas que trabajan en un casino ajá eso es para las personas que ganan como que 19 en la hora 19 en la hora aproximadamente bueno que no toda hora no es un average que las personas ganan no es un average que yo diría de latino pero yo digo que si una persona está recibiendo 3 mil 600 dólares al mes entonces dividimos esa cantidad a la mitad son 1.800 dólares entonces estamos empezando ya una cantidad más baja 1.800 dólares y ya tenemos 500 dólares del carro ya nos quedan 1.300 si tienes alguna otra deuda más pues ya nos nos está robando todavía un poquito más bueno entonces eso es el problema de las personas que compran carros que el pago le sale bien bien alto entonces el otro problema otro de los problemas que más comunes a la hora de comprar una casa es maximizar los balances de tarjeta de crédito es decir vamos a decir que tengo una tarjeta de mil dólares y estoy utilizando los mil dólares Elvira ¿por qué esto nos perjudica? ¿por qué si yo tengo una tarjeta de mil dólares y utilizo los mil dólares ¿por qué me perjudica esto a la hora de comprar una casa? Te perjudica de dos maneras número uno porque tu crédito el puntuaje de tu crédito se te baja porque lo estás utilizando mucho de esa tarjeta de crédito entonces ese es problema número uno y problema número dos tu pago mensual de esa tarjeta de crédito sube y entonces sería una deuda más que tengo que agregar el mínimo de la deuda porque no se toma no se toma los mil dólares como para para pago mínimo ok pues eso es uno de los problemas más y recuerden este es el ejemplo que yo le pongo a toda la persona a todos los clientes que van conmigo a mi oficina dése cuenta que tarjeta de crédito no le están regalando dinero ojo no le están regalando dinero ¿para qué yo utilizo el crédito en este país? el crédito de alguna forma le están revisando cómo es su educación financiera ellos van a estar midiendo ustedes o si usted está gastando mucho crédito vamos a decir que yo soy Dios y yo puedo ver yo puedo ver cuánto usted está ganando yo soy Dios yo le presto mil dólares en el ejemplo y yo voy a ver dónde usted utilice esos mil dólares que prácticamente es lo mismo que hacen los buros de crédito ellos no son Dios pero ellos pueden controlar dónde usted pone su dinero entonces si yo veo que yo le doy mil dólares que usted ya está gastándose esos mil dólares digo posiblemente usted no me puede pagar ese dinero para atrás lo que hago es que digo usted no es muy bueno para yo seguirle pactando dinero es el mismo caso de los buros de crédito y la tarjeta de crédito y con esto de que por eso le baja le baja el score el score de crédito sí porque ejemplo lo que ellos miran es oh una persona usó doscientos dólares esos mil dólares perfecto hizo su primer pago no la usó aunque es una persona que no depende de esa tarjeta de crédito para sostener su estilo de vida pero si empiezo con doscientos dólares y el próximo mes ya cargo trescientos cincuenta y el próximo en unos días más ya cargo cuatrocientos ya estás sobreutilizando esa tarjeta de crédito entonces hablando de crédito vamos a hablar de los problemas más comunes de las personas tienen con sus créditos y una es cerrar las tarjetas de créditos con más antigüedad porque eso me va a perjudicar porque nos estás quitando toda la historia que tenías ya anteriormente lo estás quitando de ese factor y entonces todas tus tarjetas son nuevas y te bajan tu puntualidad de crédito wow entonces ojo porque muchas veces cerramos tarjetas nunca cierre las tarjetas le baja mucho la puntuación por cerrar las tarjetas si usted no quiere seguir usando las tarjetas es mejor que la deje ahí pues déjela en cero y déjela pero no pero yo le aconsejo que siempre que vaya a pagar nunca pague cash nadie sabe lo que usted está haciendo con su dinero si paga cash o sea utilice las tarjetas de crédito y después páguela páguela el mismo mes no le dé interés a nadie no deje que las personas por eso es que los bancos son más millonarios cada día porque ellos estadísticamente saben que las personas no conocen de hecho no se estudia en las escuelas acá en los Estados Unidos entonces ellos saben que usted va a estar eventualmente no controlando sus pagos va a pagar tarde va a pagar el interés a veces le ponen lo que es un mínimo el mínimo pago ¿para qué? para que usted tenga que pagar mucho más interés estamos haciendo un cálculo hace rato con Juan Carlos de cómo trabajan las tarjetas de crédito y estabas mirando que cuando usted debe una cierta cantidad de dinero y nada más le dicen paga 25 dólares nada más 4 dólares van al principal o la cantidad que usted debe el restante de los 21 son lo que está pagando usted por el interés por ese mes entonces nunca ventaja para pagar esa tarjeta de crédito es hora de desventar la tarjeta de crédito es para decirle cómo usted está su salud financiera eso que utilice la tarjeta de crédito pero la compro un pantalón pago ese pantalón el mismo mes para que no haya lío eso otro de los problemas que vemos con con los créditos hablando de crédito porque es uno de los principales problemas que tiene la persona es que no se deje correr su crédito más de 2 o 3 veces al año es muy fácil para todas las personas que empiezan a llevar a sus niños a la escuela y va una a comprarle su ropa a una tienda del departamento de ropa y dicen ¿quieres ahorrar 25 dólares? 25% de tu compra corre nada más a abrir una tarjeta de crédito entonces o cuando vas al banco y te dicen no, no me he notado que ya tienes 6 meses aquí con nosotros si no has aplicado para crédito ¿cuántas veces no te ha pasado aquí? no, si yo te enseño la cantidad de tarjetas de crédito que me envían en el correo entonces o con eso no habrá más de una tarjeta de crédito al año solamente si es para una buena causa no tenga más de 3 o 4 tarjetas de crédito creo que lo mejor más saludable es tener 3 tarjetas de crédito de diferentes quizás una visa o una mastercard y una quizás no sé ¿cuál es tu opinión? ¿cuáles son las mejores tarjetas de crédito? en lo que yo he estudiado dicen que solamente tienes que tener 2 para emergencia que vienen siendo 2 que puedes utilizar en cualquier lado ya sea una misa y una mastercard como tú dices y si un departamento de tienda o algo así para comida que utilizas y también lo que dicen del departamento como Macy's mira yo te voy a decir que yo no concuerdo contigo en ese aspecto es lo que yo he analizado no sé pero creo que tienen diferentes maneras yo te voy a decir y bueno ahí bueno me gustan los debates porque de esto se trata yo nunca sacaría una tarjeta como de Macy's por ejemplo de una sola específica una sola tienda porque es mejor sacar una visa que puedo comprar en cualquier tienda esa tarjeta que yo saco y esas son las que nosotros consideramos tarjetas de emergencia que puedes utilizar en cualquier lado pues yo utilizo todas mis tarjetas que sean de emergencia sí pero lo que significa como dices tú es lo puedes usar en más de un solo lugar no nada más en ese lugar específico solamente yo tuviera por ejemplo yo tengo una tarjeta específica de lo que es Lowe's ¿por qué? porque Lowe's me da 5% de descuento cada vez que compro en Lowe's y ¿quién no tiene que cada rato comprar algo en Lowe's? so ¿y por qué crees que yo uso la de Macy's? porque también tengo muchos descuentos con mi tarjeta de Macy's y me sirve demasiado cuando yo llevo la ropa a los niños a la escuela si tú tienes entonces compras mucho en Macy's entonces ah pero bueno yo porque tengo 5 niños en casa Juan Carlos tengo que comprar mucha ropa muchos pantalones muchos caletines muchos todo bueno ojo con eso solamente si realmente usted va a utilizar mucho esa tarjeta es que entonces bueno y se va a ahorrar mucho dinero entonces quizás sea una muy buena oportunidad y bueno nos está diciendo producción que es tiempo de rifa vamos a seguir ahora con los problemas más comunes por las personas que no pueden clasificar por un caso pero pasamos entonces a tiempo de rifa ¿lista Elvira? lista vamos a ver qué tenemos el día de hoy producción podéis mirar bien lo que tenemos el día de hoy tenemos un ventilador para todas las personas que nos están mirando así que poco que es el calor también un set de vaso de 16 piezas ese es el que me ayuda a mí a mantenerme en contacto con todos los que estoy conduciendo y una bocina para todas las personas que producen las personas que fuese para que pase entonces el bombo producción lo vamos a poner acá vamos a empezar a darle vuelta ¿cuál es tu número favorito de Juan Carlos el 15 o el 5? el 5 ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es tu número favorito? el 17 ¿17? ¿por qué? es el día que yo nací el 17 el número el mío es 24 la producción que el de él es 24 vamos a ver ¿cuál es el suyo? 70 ¿quién tiene ese número 70 producciones? vacío vacío bueno si el número está vacío lo que hacemos es que lo ponemos para atrás de vuelta póngalo de vuelta el vidrio a ver si pone para que otras personas bueno 70 está disponible así que ya sabes entonces vamos vuelta 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 recuérdese que si usted se gana uno de esos números tiene que estar conectado para que pueda ser elegir qué regalo va a tener así que si no está conectado pues contamos hasta 10 el número el ganador es el 63 vacío 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 nadie quiere que va a sonar a la casa ponlo entonces de vuelta ponle el toque mágico mira vamos este va a ser el bueno el tercero va a vencida la tercero va a vencida así es el número ganador es el 57 vacío vacío hombre creo que te toca a ti Juan Carlos porque este es que no todos vacíos no mira ahora sí ahora sí yo confío en ti yo confío en ti dale vuelta dale vuelta dale vuelta ponga sus números con el número el número el 175 ahí está ahora es cuando ya está cogiendo toda habilidad si si ya he practicado número 9 número 9 ahora sí el ganador ahora sí bueno ¿quién es el ganador? el ganador vacío 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 está vacío mira pero bueno ponga de vuelta entonces vamos ahora sí ahora sí lo estoy sintiendo vamos a ver qué pasa ahora sí estoy sintiendo estoy vacío 56 y ahora sí tenemos una ganadora tenemos una ganadora dice producción y la ganadora va a salir va a salir en pantalla va a salir en pantalla ¿dónde veo? ¿dónde veo? allá allá vamos a ver ¿quién es el ganador? ¿quién fue? un misterio es un misterio es misterio como la novela esa que está saliendo ahora de Betty la fea es el mister misterio vamos a ver ¿quién es la ganadora o el ganador? producción ¿y esa intriga? es una intriga es una intriga ahora ahora sí ¡Hey Dimaiana! ¡Nuestra top fan! ¡Hey Dimaiana! siempre se conecta ahí con nosotros entonces sería bueno producción de vez en cuando que me pongas acá voy a ponerlo lo voy a poner para que vean las personas que los números que están disponibles ¿me los puedes poner por favor? Betty Magallanes si estás conectada por favor díganos ¿qué es lo que quiere? sí, sí vamos a mandar un mensaje ¿qué es lo que quiere de las cosas que están a... Betty casi siempre está conectada sí, sí entonces producción aquí están los números a ver ¿cuál era el número? producción el 56 ¿no? 56 aquí está Eddie de Magallanes exactamente aquí está y estos son los números que tenemos disponibles tenemos disponibles el 8 el 9 el 13 el 17 tenemos el 31 33 36 44 48 52 53 62 ya Eddie contestó 67 68 69 70 72 73 ¿qué quiere Heidi? ¿qué quiere? Heidi ¿qué quiere? dice aquí estoy llega dice lo vuelvo a poner la mera mera y se lo vuelvo a poner congratulations sí felicidades hoy tienes Heidi bastante ¿para qué escoger? los otros días estuvo Heidi con nosotros vamos a ver si pronto le podemos ayudar a Heidi ¿qué quiere Heidi? ¿qué quiere? los earphones los earphones los earphones los earphones los earphones están bien lindos mira y estos son un rose gold ¿sabes qué es el rose gold? no, ¿qué cosa es eso? es el oro rosado es un color bien lindo mira pues un aplauso pues es un aplauso esto es lo que se acaba de ganar Heidi y Mayane solamente por estar conectada sí, bravo así que Heidi ya sabes Heidi está queriendo comprar y vender así que nuestra una de nuestras top producers top fan top fan gracias entonces Heidi bueno tenemos que vernos de acuerdo para que pases por a creo que le faltó que haces por a dice Pilar Pilar Mucamendi compartido gracias tiene que compartir comparta este video para que pueda ganarse estos premios 3 números de 1 de 75 entonces ok entonces bueno tenemos otro un regalo más así que puede usted ganarse una de las cosas que quedan todavía pendientes producción ponme una vez más si me puede poner la tabla de la computadora un poco como la esquina para que vean los números que están disponibles estos son los números disponibles 67 mira aquí el 67 70 72 63 ahí está no sé si se puede ver ahí mejor producción está enseñando son los números que están disponibles así que bueno seguimos entonces hablando cuáles son las cosas del tema de hoy es cuáles son los factores o los problemas más comunes que las personas tienen a la hora de clasificar en la compra de una casa y nos quedamos en que correr su crédito que correr más de dos tres veces el crédito en el año puede ser que le va a bajar mucho porque se considera como un high inquire y bueno le perjudica a usted porque le va a bajar su crédito los calls de crédito entonces lo otro es añadirse de cosines en un carro o casa que puede ayudarle y puede a la misma vez perjudicarle ¿sí Alvira? explícanos por qué por qué esto bueno en primer lugar si la manera que funciona con un callsigner en la parte de las casas es si usted apenas acaba de ayudarle a su miembro de familia a comprar una casa nosotros vamos a pedir una comprobante de que su miembro de familia ha estado haciendo esos pagos por los últimos 12 meses Juan Carlos y lo mismo con el carro entonces lo que pasa muchas veces es no podemos excluir esa deuda y tenemos que contar ese pago adicional porque no hay manera de comprobar los 12 meses mucha gente dice bueno yo es que yo acabo de comprar el carro 3 meses atrás es suficiente no la regla pide siempre 12 meses entonces tendríamos que esperar esa cantidad y eso es un truco que a veces bueno a veces tenemos que ayudar a la persona a la familia y bueno y que vamos a hacer a comprar un carro o una casa porque para eso la familia pero ojo con eso porque también le puede perjudicar el crédito si su familiar no es puntual en sus pagos esto pero en el caso el truco está en el caso de que una persona vamos a decir que usted le está sirviendo de cozaña a su hijo o a su hermano es que tiene que salir el dinero de la cuenta de su hermano y esperar un año para que esa deuda se pueda quitar de usted entonces ojo con eso muchas veces el hermano o la hija le da el dinero y él paga de su cuenta lo cual no puede ser no lo van a considerar así vuelvo y repito si usted le está sirviendo de cozaña a una persona que salga el dinero de la cuenta de banco de esa persona de la persona que usted va a considerar responsable del pago entonces si vamos a decir si es padre hijo y la casa fue para el papá asegúrese que el papá es la persona que está confirmando que está saliendo los pagos directamente de la cuenta de él o está haciendo los cheques cancelados ojo nosotros no aceptamos cash o que usted se nos vaya a comprar un money order allá al Western Union y me haga los pagos así tenemos que comprobar de que estos fondos salieron de la persona que está haciendo los pagos y que es responsable por ese pago de él bueno una de las cosas que usted puede hacer para no tener ese tipo de problemas es tener monitorear su tarjeta su crédito ¿verdad? y uno de los programas que yo le recomiendo de hecho lo uso es el Credit Karma para aquellos que no saben cómo es el Credit Karma en producción me puede poner por ahí la computadora vamos a ver si lo tenía abierto ahorita por ahí para ver cómo luce Credit Karma pero lo puedo abrir lo puedo poner por acá entonces para que usted sepa bueno para aquellos que no saben Credit Karma es le puede decir cómo está su crédito es Soft Credit no le va a estar cada vez que usted ve su crédito no no le crea Credit Karma no tiene los números correctos ok bueno pero le da una idea a usted esto muchas veces pasa me ha pasado a mí que me dice Credit Karma que tengo un crédito cuando voy a comprar una casa pues está 20 mira ahí está Credit Karma está 20 números diferentes a lo que realmente espero por lo menos le puede dejar saber si su puntuación está subiendo bajando y le da muchas veces el motivo de por cual está subiendo y está bajando cosa que a usted le puede decir ojo parece que una vez me enteré de que por mi credit Karma porque estaba chequeando mi crédito que se me había olvidado pagar una tarjeta de crédito que te parece entonces bueno tuve que llamar y como como yo siempre plago mi tarjeta de tiempo le llamé y le dije oye sabes que discúlpame me puedes perdonar esta vez y me perdona ojo con eso porque eso es importante otro de los motivos por lo cual las personas no pueden comprar casa es porque no tienen ahorro suficiente así es Juan Carlos entonces obviamente para todas las personas que están sobreutilizando sus tarjetas de crédito para las personas que tienen muchas tarjetas de crédito abiertas se nos hace muy difícil el poder ahorrar entonces es crítico siempre tener una clase de ahorro en su cuenta del banco yo sé que hay programas de asistencia pero la mayoría de con estos programas de asistencia siempre va a tener que salir esa persona con dinero en este instante no hay ningún programa de asistencia que le cubra 100% todos los gastos bueno y otro otro de los motivos que lo cual le permite y una cosa antepasar al otro motivo por una cosa que quiero aclararle hey ojo sin dinero no puede comprar casa punto como le gusta como dice Elvira punto el tema es el siguiente hay muchos programas de ayuda y nosotros le podemos ayudar pero todos los programas de ayuda necesita que tenga usted siempre cantidad de dinero exactamente hasta la culinaria que le da 20 mil dólares usted tiene que tener dinero para el entre para el enganche y para todo lo demás así que ojo con esto no se puede comprar casa sin dinero y pasar para otro punto es tener muchas ausencias de trabajo o no trabajar las horas completas porque eso me puede perjudicar porque nos da una vez más Juan Carlos nosotros nos basamos en como usted está trabajando verdad entonces si usted es full time o le dan a usted sus 40 horas pero tiene FMLA y decide que se va a tomar dos o tres días de la semana libre o no todas las semanas pero vamos a ir esta semana voy a faltar dos días la próxima semana voy a llegar unas 3 o 4 horas tardes nada más porque se considera tiempo completo no significa que yo puedo usar las 40 horas que tiene que puede trabajar usted por la cantidad que recibe por hora ahora lo que yo tengo que hacer es retroceder mirar cuántas horas ha hecho usted como average o ha estimado usted durante el tiempo que está trabajando ahora ya estamos en el sexto mes cuántas horas trabajó en los últimos cinco meses y tomar lo que usted trabajó en esos cinco meses y lo que trabajó en el año anterior porque ahora ya sus horas no son constantes entonces eso nos puede dar un bajón en el ingreso bueno pues eso es una de las cosas que bueno y una de las cosas que también nos pasa es que las personas cuando quieren comprar casa están en el medio del proceso de comprar casa es que que quieren salir de vacaciones sí eso te ha pasado Elvira parejas y nos complica mucho el fallo porque ya no hay documentos que no se firman a tiempo o vamos a decir que esa persona me ha pasado donde venían en el avión dos días antes pero porque estaban fuera de la nación estaban en Europa se canceló el avión y no había otro avión que salía hasta dos o tres días después porque el clima estaba muy malo y se suspendió todo eso y tuvimos entonces un gran lío porque ahora tuvimos que esperar tres días más tuvimos que tener una extensión wow bueno entonces ya sabe si usted quiere comprar casa pues primero lo que tiene que hacer es sintonizarse todos los días que nosotros tenemos acá si quiere una consulta completamente gratis pues mi número es 702-788-8844 y bueno le vamos a estar comunicando con Elvira para ver lo primero que tiene que hacer es saber para cuánto usted está clasificado recuerde que tenemos conectado siempre todos los martes a las 10 de la mañana jueves a las 12 del día y sábado a las 3 de la tarde y bueno yo creo que Elvira es hora ya de sacar el otro ganador porque ya es sábado y es hora de disfrutar este sábado hay que aprender y disfrutar y las personas que nos están mirando también están ahí que quieren disfrutar su sábado aprendiendo y ganando por qué no y entonces bueno es tiempo de ganar y es tiempo de ganar uno de esos buenos regalos que trajo Elvira corte y eso de que viene ahora yo estoy perdida supuestamente lo tenía que hacer yo bueno producción tiene menos 50 dólares ahí está muerto la risa bueno entonces Elvira ¿listo para dar el otro regalo? no sé voy a tener la sorpresa más de producción porque ya estamos listos para seguir con el programa bueno eso quiere decir producción dice que eso quiere decir que ya llevamos una hora entonces es hora de los regalos es hora de los regalos así es entonces para todas las personas que todavía se mantienen conectados vayan eligiendo su regalo porque su número va a salir así que vamos a ver qué otro número esperamos que ahora se entiendan listos vamos a decir ¿qué te digo? mi número favorito el 17 ¿qué te parece? 17 esto me parece no way no tampoco pero si estamos casi todos los números llenos ah la ropa sí shh bueno bueno nadie quiere ese número wow vamos a ver ¿qué sonido es ese número? número 19 ¿quién tendrá el número 19? Juan Carlos Rocío Ramírez bravo un aplauso para Rocío Ramírez felicidades Rocío entonces bueno recuerden que Rocío tiene que estar ahí conectada si Rocío Ramírez no se encuentra conectada pues entonces contamos del 1 al 10 y como dice Elvira next así que manténgase por ahí porque Rocío hay que ver si Rocío se mantiene conectada por ahí tenemos casi siempre un delay o un retraso de internet de un minuto así que por lo general contamos un minuto esto producción ¿por qué no nos enseña alguna de las personas que se han ganado premios como este para que las personas bueno vean que es real que nosotros que no son los mismos regalos siempre y que las personas así van y busquen miren acá tenemos uno de los ganadores de los regalos de nosotros mira mira cuántas personas han regalado aquí está producción mira nosotros dándole regalos mira la familia esa familia fue hace poquito ahí a recibir nuestros regalos de la de la rosera ahí estábamos indicando a quién necesitaban ellos para comprar la casa mira Omar ha comprado dos casas con nosotros y bueno mira esta familia también compró casa nosotros hace poco también y son personas que nos siguen acá en las directas y bueno eventualmente se educan y saben qué es lo que tienen que hacer y cómo comprar casa pero ahí están bueno vamos a ver dice Rocío Ramírez aquí estoy ahí está Rocío Ramírez bueno Rocío ¿qué quieres? oh ahí tenemos nuestra tarjeta nuestra nueva tarjeta gracias a la producción pero tienes que ponernos las dos tarjetas a ver qué piensa la persona de cuál le gusta más se va a hacer una encuesta en Facebook se va a hacer una encuesta en Facebook esta es nuestra nueva tarjeta de negocio y tenemos la vieja para ver cuál a usted le gusta más y bueno dígame si usted cree que le gusta le gusta esta tarjeta de negocio es la que pienso ahora tener entonces Rocío ¿qué es lo que quiere de las cosas que acá tenemos? de producción me la pones por ahí por favor Rocío ¿qué tienes? dice la mera mera se le descargó su cel no ahí está la mera Rocío está ahí Rocío está aprendiendo está aprendiendo y bueno hoy tenemos muy buenos regalos pues a que yo sé cuál es el regalo que va a querer o bueno este por lo menos es el que quiero yo pero bueno a ver Rocío ¿cuál de estos tres regalos quiere? los huevos de vaso el huevo de speaker o el ventilador si tiene calor es el ventilador así es si empezamos con ese si tiene frío el speaker ¿qué tiene que ver para que se mueva bailando y se caliente y no se le quita el frío claro dice el speaker pues ese era el comentario ahí está no tiene mucho que ver con el frío pero bueno felicidades a Rocío un aplauso se acaba de ganar un speaker cortesía de Elvira Rodríguez miren para esto bueno está lindísimo bueno felicidades a Rocío lo que tienes que hacer es bueno envíanos tu número de teléfono le vamos a estar enviando la dirección para que pases por nuestra oficina recuerda que tienes una semana para poder recogerlo si pasa una semana no recoge pues dice producción que se lo lleva pasa de nuevo acá las personas que están siempre conectadas y bueno colorín colorado este cuento se ha acabado recuerden que nos puede encontrar todos los martes a las 10 de la mañana jueves a las 12 del día y sábado a las 3 de la tarde mi nombre Juan Carlos Carrera soy su Real Estate aquí en Las Vegas y como todos los sábados Elvira Rodríguez su prestamista de confianza recuerde que nos puedes encontrar en Instagram Facebook o YouTube acá en nuestras redes sociales que tenga usted un muy bonito sábado que vas a hacer mañana tú Elvira que vamos a hacer mañana nos vamos de parranda nos vamos mañana de parranda pues mañana nos vamos a un que cosa es a algunas aguas termales aguas termales verdad así es bueno ahí ya sabe si usted quiere usted es una de las personas que quiera estar en el trabajo mañana nos vamos a aguas termales donde que queda producción en Moapa ahí vamos muy buen día que va a hacer usted este fin de semana coméntenos pónganos en el comentario y bueno nos vemos en el próximo video donde usted puede ser la persona que va a estar comprando una casa acá con nosotros la consulta de nosotros completamente gratis nada que perder mucho que aprender nos vemos chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.